¡Nayarí! ¿Te gusta soñar? ¿Sí? ¿Y soñar despierto también? Pues levántate, Nayarí, y que no te madruguen los imbotables, los que curiosamente andan por la calle tratando de engañar a los que no han despertado y pretenden robarle sus sueños y su voto. Vamos a buscarlos a la calle a ver qué nos dicen. Sí, escucha bien lo que te estoy diciendo. ¡Yo voy a ser gobernador! ¡Y aquí te van a cazar la chingada! ¡Me estás oyendo! Aquí está. Señor candidato Raterin, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Cuáles son sus sueños al ser gobernador, señor Raterin? Pues, levantar la falda a todas las muchachas. Y bueno, ya no robar poquito, sino mucho, para que me vaya bien a mí y a todos. A mí me gusta el dinero, como a ustedes, y como a ellos, y como a todos. También sueño con tener más amigos, buenos amigos, como mi amigo narcofiscal. Bueno, de vez en cuando sueño que me confieso, pero me acuerdo de mis pecados y se me pasa. ¿Y para eso quieres ser gobernador? No, yo quiero ser gobernador, para ahora levantar en la falda a todas las secretarias y ver los calzones a las diputadas. Y bueno, para pagar lo que le debo a mi amigo narcofiscal y para lavar todo el dinero que me voy a robar. Pero mucho dinero, mucho dinero, pero mucho de la neveras, mucho. Y para eso quieres ser gobernador. Encontramos al candidato Junior Toñitititito. Vamos a ver qué nos dice. Buenas tardes, señor candidato Junior Toñitititito. Bueno, pues mi papá quiere que sea gobernador, así como también quiere que su nieto sea gobernador y que su bisnieto también sea gobernador. Así por unos 140 años, más o menos. Eso va a ser una dinastía como la dinastía de los chinos, de los emperadores chinos. Los chivanes van a ser gobernadores de tres, cuatro generaciones. Ah, y también para poder trabajar con las empresas y pedirle su moche, así como mi papá sabe hacerlo. ¿Y cuál es su sueño para Nayarit, señor candidato Junior Toñitititito? Mi sueño, sueño con que mi mamá vote por más gasolinazos, para así nuestras gasolineras ganen más dinero. Y también sueño con un tiempo mejor para Nayarit, donde el pobre sea más pobre y donde nuestra familia sea más rica. ¡Eh, señor Junior! ¡Una pregunta más, señor Junior! ¡Una pregunta más! ¡Díganos! ¿Por qué quiere ser...? Y para eso quieren ser gobernadores. Nos encontramos con el candidato Manuel Mascota. Vamos a ver qué nos dice. Buenas tardes, señor candidato Manuel Mascota. Buenas tardes. ¿Usted es reportera que viene con nosotros o que ocupa un levantoncito? No, es solo para hacerme una pregunta. ¿Por qué quiere ser gobernador? Bueno, una de las principales razones es porque Nayarit exige resultados. Y mi partido todo este tiempo ha sabido crear verdades históricas y darle los resultados que el pueblo de México necesita creer. ¿Acaso es para defender al actual gobernador que no vaya a la cárcel como su amigo Duarte de Veracruz? Uno es el encargado de defender a todos los mexicanos, incluso a los gobernadores de Coahuila, a los de Tamaulipas, Chiapas, Estado de México, incluso aquí en Nayarit. ¿Acaso es para defender las reformas que nos tienen jodidos a los ciudadanos? Uno siempre tratará de aportar sus mejores ideas, aunque eso implique subir un poco la gasolina. Todo por esperar algún hueso de mi presidente. Hay que empeñarse en que eso sí es posible. Y lo posible es lo realizable. ¿Y cuál es su sueño para Nayarit? Mi sueño es que todos los gobernadores puedan seguir saqueando, digo, gobernando sus estados, así como que liberen a mi amigo el narcofiscal y si se puede que Enrique siga gobernando otros seis o doce años. Ah, perdón, eh. Quique está pidiendo que lo pasee. Con su permiso. Una pregunta más, señor candidato. Para eso quieren ser gobernadores. Nos encontramos al candidato Miguel Ángel Dormido. Vamos a ver qué nos dice. El señor candidato Miguel Ángel Dormido. El señor candidato. El señor candidato. ¿Se puede despertar para hacerle una pregunta? El señor candidato. El señor candidato. Dígame por qué quieres ser gobernador. Una pregunta muy interesante, muy importante y inclusive es una reflexión que he venido haciendo. El señor peje devuelveme a mi narcofiscal, peje. El señor candidato. El señor candidato, díganos cuál es su sueño para Nayarit. Sueño, dijo usted. Ah, qué bien, dijo usted. Porque yo tengo un sueño tremendo. Señor candidato, señor candidato. ¿Y para eso quieren ser gobernadores? Despierta Nayarit. Abre los ojos. No dejes que los sueños de estos invotables sean tus pesadillas.